¿Cuál es la experiencia que se tiene en el país, que se tiene en Guatemala? ¿Qué ha pasado en Guatemala en base a este tipo de terapias? Entonces voy a tratar de llevarlos a través de una historia que nosotros tenemos en Guatemala. Los voy a sacar por un momento dado del contexto COVID-19, los voy a meter en el contexto de células madre en Guatemala. Esa es la experiencia de nosotros. Y luego vamos a ir a través de la, a caer específicamente en lo que podemos llegar a trabajar con lo que son células madre en Guatemala, basado en lo que globalmente se está haciendo. Me van a disculpar si son demasiadas diapositivas, voy a ir un poco rápido, pero voy a cumplir con el tiempo que amablemente me han otorgado. Bien, si debo declarar mi conflicto entre redes, pues trabajo en Stemker, que es una compañía que provee servicios de criopreservación y médicos terapéuticos, utilizando células madre de cordón umbilical. Quiero agradecer porque este trabajo no podría ser posible sin el apoyo de mi hermano, el doctor Bayron Calwa, que pertenece a Stemker, mi familia en sí. También alguien que ha trabajado con nosotros en algunas iniciativas, que es el arquitecto Salvador Calwa, y otras personas como el ingeniero Valzels y otros equipos como la Universidad de Pensilvania, que tienen que ver con el ingeniero Eric Johnson, por mencionar algunos, del Centro de Nanotecnología, sin, de la Universidad de Pensilvania. Así que, gracias por ese apoyo hasta este momento. Cuando estamos hablando de considerar cualquier tipo de terapéutica, existen muchas fuentes de información en internet, como bien se mencionó anteriormente. Existen recursos para pacientes que consideran alternativas para tratamientos, y es muy importante que esta información debe ser analizada con profesionales que tienen experiencia en el campo, específicamente en el campo de terapias celulares. En la actualidad, no existe un campo o disciplina que forme específicamente para terapias celulares. Así, lo que ya sabemos acerca de transfusiones, que han sido hematología, oncología, que lo han podido realizar, pero yo me voy a explicar más acerca de este aspecto, un campo que está en desarrollo en la actualidad. Los objetivos de esta charla son definir qué son células madre adultas, y segundo, describir su aplicación terapéutica en COVID-19. Existe un contexto global de COVID-19 que debemos tener muy claro. Según la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy no existe un tratamiento para COVID-19. Por consiguiente, todos los tratamientos farmacológicos o biológicos son experimentales. Entonces, como epidemiólogo clínico que soy, claramente es epidemiología clínica básica. Los tratamientos experimentales deben ser comprobados en cuanto a eficacia y seguridad a través de ensayos clínicos aleatorizados. No existe otra forma. Existen de alguna manera, si series de casos, algunas, ¿qué es lo que hemos visto? Pero, sin embargo, la eficacia y seguridad son establecidos a través de ensayos clínicos que deben ser aprobados por comités de ética de investigación y, en el caso de Guatemala, por las personas que tienen que ver con las normas que tienen relación con ensayos clínicos que están en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ya sean fármacos o biológicos. Comencemos con definir qué son células madre. Bueno, todo ser humano procede en su formación de una célula madre llamada totipotencial. Estamos aquí biológicamente gracias a la unión de dos células que forman estas células y aprovechan la capacidad de formar todo lo que somos. Las células madre es en sí la base de la construcción de nosotros biológicamente hablando. Las características que poseen las células madre tienen como tres o dos. Algunos mencionan hasta cuatro tipos de características. Yo lo voy a expresar específicamente en dos. Una es que son células capaces de autorremovarse a través de división celular, a veces después de largos periodos de inactivación, y bajo ciertas condiciones corporales o experimentales pueden ser inducidas para que se vuelvan células de ciertos órganos o tejidos específicos con funciones especiales. ¿Qué tipo de células madre existen? Yo voy a mencionar que existen dos tipos de células específicas, las embrionarias y de adultas. Las embrionarias por aspectos religiosos, éticos y legales no las trabajamos acá. Yo personalmente no trabajo ni mi equipo, trabajo con células madre embrionarias. Nosotros trabajamos con células adultas. Las células embrionarias son aquellas que pueden obtenerse de blastocisto y lo que son tejidos embriológicos. Las células madre córdoba umbilical o también aquellas tejidos postnatales son células madre adultas que son las con las cuales nosotros trabajamos. El tema de células madre obtenidas de sangre de cordón umbilical tuvo por mucho tiempo una controversia si era útil o no, especialmente si tenía que ser guardado en bancos públicos o privados. La mayoría de lugares lo guardan en lugares públicos, pero también existen bancos privados, que es el caso de Guatemala. Nosotros aquí tratamos de generar que este banco fuese un banco público al inicio. Fuimos al ministerio y creo que todos conocemos las razones por las cuales no fue posible establecer un banco público en Guatemala. La ausencia de interés y la ausencia especialmente de recursos económicos, que es precisamente el problema actualmente con COVID-19 y otros problemas de salud en Guatemala. Más en los años más recientes, específicamente desde el año pasado, ya la Asociación Americana de Obstetricias, Obstetras y Ginecólogos han establecido ciertas pautas en relación al crío preservar células madre de cordón umbilical o tejido de cordón umbilical, como esta, se puede ver muy bien, es de marzo de 2019, en las cuales ya se habla acerca del uso de bancos de células madre dentro de bancos privados, en los cuales establece que es posible guardarlos y debería ser guardado bajo las condiciones en las cuales hay aspectos preexistentes que podrían ser beneficiados con guardarlos con uso familiar. Así también, el año pasado, la Asociación Americana de Pediatría estableció también que es posible que cuando hay un efecto genético pueda ser guardado estas células madre directamente de bancos, no solo públicos, sino con fines privados. El hecho de guardar células madre de cordón umbilical, pues es un arte, es un arte y es una ciencia, ciencia que comienza con la recolección del tejido. La recolección se hace en el cordón umbilical, no se toca ni al bebé, no se toca a la mamá, ni se toca siquiera la placenta, lo que se hace básicamente es hacer una punción en el cordón umbilical donde prácticamente es posible obtener la sangre de cordón, además de que hay un tejido, se pueden tomar tejidos perinatales como es el cordón per se y otros que pueden ser guardados. Además, es posible hacer uso o guardar las células madre de obtenerlas de médula ósea. En este caso no va a ser el tema, pero también ha sido otra de las experiencias que hemos hecho aquí en Guatemala. El hecho de que las células madre sean obtenidas de cordón umbilical o sean obtenidas de médula ósea, pueden diferenciarse en un tejido normalmente sanguíneo y además hay otro tejido que no necesariamente es sanguíneo, lo dividiría en dos grandes células que es posible trabajar. Las células madre hematopoyáticas que se diferencian en todos los tejidos sanguíneos y las células madre mesenquimales. Tienen que ver mucho con el aspecto de regeneración de tejido óseo que se ha visto y en estas nos vamos a enfocar más adelante, en que pueden apoyar a lo que realizan las células madre hematopoyáticas y todo lo que de ellas derivan. Tiene que ver incluso con el sistema inmunológico. También se ha visto que las células madre no solo pueden regenerar o diferenciarse en un tejido sanguíneo, que es lo que por naturaleza hacen, pueden transdiferenciarse en otros tipos de tejidos, como lo son hígado, cerebro, tejido cardíaco, tejido nervioso, tejido piel, tejido muscoesquelético, por solo mencionar algunos. Esto, obviamente, desde hace años, yo por lo menos cuando comenzamos la experiencia en STEM care en el año 2006, al año siguiente estaba siendo aprobado algunos o publicados algunos artículos relacionados a lo que son el aislamiento de protocolos que permiten diferenciar o trabajar con células que van a ser utilizadas para regenerar tejido cardíaco, que luego en modelos modinos pueden ser probados y finalmente pueden ser llevados a una transfusión o a un trasplante o a una terapia celular. El procedimiento de recolección de células básicamente es como se recolecta en una bolsa que contiene un anticoagulante especial, luego es llevado a un laboratorio, con las condiciones específicas nosotros, hay diferentes sistemas, nosotros seguimos utilizando sistemas abiertos por un aspecto específicamente que visualizamos hace años en relación a cuántas veces podría utilizar alguien las células y luego lo criopreservamos y mantenemos en temperaturas de menos 160 a menos 195 grados centígrados en crioviales como estos que ustedes están viendo acá, cada paciente que guarda con nosotros guarda 5 crioviales, lo que significa que podemos tener cierta cantidad de millones de células guardadas para poder ser aplicadas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco veces o expandirlas de ser necesario. De hecho, hemos sido parte del primer equipo que logró junto con un equipo multidisciplinario, nosotros no somos todos los en este aspecto, trabajamos con equipos en poder utilizar células madre para tratamientos hematopoyéticos y no hematopoyéticos, esto fue la primera vez que logramos realizar un tratamiento y cuando vemos una, pues prácticamente contamos en los millones de células lo hacemos utilizando una azul triptán que es lo que permite hacer el conteo de las células acá al momento de ser criopreservadas o utilizadas terapéuticamente y esto es el procedimiento a la reversa donde prácticamente hemos llevado hasta colocarlas en una bolsa que permite ser llevada a un ambiente clínico donde pueden ser colocadas en pacientes para que pueda ser tratada su enfermedad cosa que hemos hecho incluso utilizando medios un poco invasivos como en este caso cuando hicimos el primer trasplante junto con un cardiólogo para llevarlo hasta un páncreas por tratamiento de diabetes aquí en Guatemala. La descripción de utilidades terapéuticas incluso hemos participado en colaborando con algunos estudios sabrán que mucha gente, ya lo mencionó la doctora Juárez mucha gente que es charlatana, que no le gusta dejar registrado lo que hace que solo lo hace de escondidas en nuestro caso hemos tratado de colaborar con gente seria en este caso con Frances Werther que es una excelente motivadora e impulsadora de lo que es guardar células madre cordón umilical a nivel mundial y Joan Kutzberg que es muy famosa desde Duke de la Universidad de Duke porque tengo también la posibilidad de trabajar en otros ambientes de investigación que tiene que ver mucho con el uso o aplicación de células madre con fines no costa y es muy importante entender que en el caso de Guatemala la experiencia, como esto está enfocado en la experiencia es que no nos basamos en lo que hacen otros fuera la propia experiencia porque nosotros poseemos un banco de células madre cordón umilical en Guatemala un laboratorio acreditado por el ministerio y registrado también en la FDA para tal es el único y es el único más cercano en el área de la región centroamericana y el único que tiene en Centroamérica un departamento de investigación y desarrollo esto se ha visto y ha quedado consignado en esto que fue desde el año 2015 no es nuevo de nuestra participación fuimos el único laboratorio que participó contando y compartiendo los casos generales que hemos tenido en aplicaciones no terapéuticas así que me permito hacer una digamos una presentación basado en algo que también hemos expuesto y dejado registrado en la literatura científica como debe ser hay bancos públicos como les dije hay bancos privados que relativamente somos más bancos privados que tenemos comparativamente con los bancos públicos más cantidad de unidades de células madre juntos que los bancos públicos existentes a nivel mundial y el costo definitivamente de guardar las células madre es mucho menor a lo que cuesta comprar o adquirirlas en un ambiente de un banco público ahora las células madre pueden ser utilizadas o aplicadas para tratar enfermedades hematopoieticas o no hematopoieticas es decir es más frecuente y esta es una forma muy simplificada por el tiempo específicamente por las personas que estamos hoy acá es que hematopoieticas muy probablemente voy a tener que coayuvar este tratamiento con algún tipo de quimioterapia o y radioterapia y en el caso de la terapia celular es solo la aplicación de las células no es utilizar ningún tipo de quimio o radioterapia con ellas existen guías para lo que es la tratación a la clínica de las células madre la que yo a todos los pacientes a todas las personas en todas las charlas que doy en las guías del ISSER International Society for Stem Cell Research que antes de que cualquier persona quiera o desea aplicar un tratamiento eso es lo primero que debe leer está libre no tiene ningún costo y nuevamente como les dije ninguno de estos estudios se debe hacer o deben entrar si no se tiene claro que para poder llegar a desarrollar apropiadamente una alternativa terapéutica se deben ir a través de las fases de la investigación clínica desde la fase preclínica en estudios animales la fase 1 estudios de sujetos sanos donde establecemos la seguridad y toxicidad fase 2 los estudios en enfermos donde hay eficacia terapéutica y toxicidad y que nos llevan al fase 3 que esos son los estudios que permiten ya son multicétricos en grandes cantidades de pacientes establecer acerca si es eficaz el medicamento y el fase 4 que es en el área que yo trabajo más que es farmacopidemiología cuando ya vemos la biovigilancia la farmacovigilancia de esto para saber si hay efectos adversos que se deben contar en miles para lograr una señal de al menos una de las situaciones donde puede haber riesgo pero hay todo un desarrollo de fases de preclínicas hasta una fase 4 que deben pasar la mayoría de los estudios que estamos viendo en la actualidad están por fase clínica fase 1 si mucho fase 2 ninguno en fase 3 en la plática de esas células que estamos teniendo el día de hoy y es importante notar que en Guatemala si hemos colaborado por ejemplo incluso hemos llegado a desarrollar experiencias para estudiantes de la carrera de medicina este por ejemplo es el primer dispositivo de nanotecnológico donde se desarrolló en la escuela de ingeniería de Perelma de la universidad de Pensilvania como un estudiante de medicina muy bueno que ahora es médico el desarrollo de un sistema que permite llevar el cultivo celular y controlar lo que es el crecimiento cardíaco incluso hemos llegado a modelar niveles de 3D para poder generar digamos lo que son manos, dedos usando células mayas o sea a ese nivel utilizando bioinformática hemos llegado a Guatemala ahora con eso de base ¿cuál es la aplicación terapéutica de COVID-19? bueno como bien se mencionó hace un momento y me alegró mucho que se hablara acerca del tema y que lo hiciera la doctora Guillermo Juárez nuestra profesora es en mi caso yo tengo que evaluar diferentes tipos de alternativas que tenemos porque obviamente nosotros ahorita volvamos al tema no existe un tratamiento aprobado por la OMS para esta enfermedad prácticamente todos los tratamientos deben pasar por el proceso y siempre digamos mi estrategia no es quedarme solo con un o dos o tres alternativas buscamos todas las alternativas posibles para que el paciente pueda tener acceso a estas alternativas especialmente en un entorno como sucede en países de bajos o medianos ingresos dentro de los que se encuentra ahora ya hemos clara tenemos claridad en cuanto a los beneficios de digamos el plasma convalesciente en la ferencia eso no queda la menor duda que es ahorita lo primero que nosotros podemos utilizar y sin duda alguna es lo primero aplicar no debemos perder mucho tiempo en cuanto al tema esto es algo que se debe realizar bajo las consideraciones experimentales bajo las consideraciones que se ha hablado claramente por la doctora Miriam Juárez ahora hablemos un poquito de las cosas y las limitantes porque es ahora esa base que tengo que hablar sobre la alternativa con células madre y cordón de milicar bueno primero es que tenemos que trabajarlo con un paciente que es COVID-19 bien mencionó la doctora nosotros la mayoría de protocolos incluso con la doctora hemos estado trabajando y estamos trabajando un proyecto de protocolo con la Universidad de Pensilvania donde el tiempo es normalmente 14 días y donde se menciona que debe estar cuidadosamente para que no tenga la infección porque si metemos a una persona con infección entonces se complican las cosas entonces el hecho de manejar a un paciente manejar una alternativa donde tenemos bajo un virus que es un virus que se está comportando de una forma típica y donde en otros países es 14 días y en nuestro país es 28 días cuidado porque entonces tenemos la situación donde estamos con un paciente que como voy a utilizar la palabra que en la literatura está saliendo más no es la más apropiada y está reinfectado entonces existe el peligro de que primero el personal de salud se infecte al momento de poder entrar en contacto con un paciente que creyó que ya no estaba infectado y entonces ahí hay riesgo y lo que estamos tratando es aumentar siempre el beneficio pero disminuir el riesgo por el otro lado se habló muy bien acerca de la inmunogenicidad que tiene de trabajar con plástico o sea es definitivamente una de las características muy importantes hay que hacer compatibilidades además un paciente en teoría los protocolos ha dicho que se puede sacar en un mismo mes dos veces de un paciente 200 ml o puede ser una vez como nos han recomendado ahora como nos ilustró la doctora Juárez pero vamos a depender de la capacidad de ese paciente estar donando ahora ¿qué pasa con las células madre cordón umbilical? primero como les mostré en la recolección no tomamos sangre de un paciente enfermo no lo necesitamos y es más no necesitamos tocar al recién nacido ni necesitamos tocar a la madre lo que trabajamos y manipulamos y en eso es la experiencia que tenemos es manipular el cordón umbilical y los tejidos perinatales alrededor de ya sea la placenta ya sean las membranas amnióticas ya sean las gelatinas de Guatan que eso ya lo hemos hecho en Guatemala eso ya se realiza eso no es ningún problema segundo porque es un tejido que viene de un recién nacido la inmunogenicidad hasta donde sabemos ahorita es muy baja no es la misma no es que sea inexistente pero es relativamente baja y más importante la cantidad que yo pueda llegar a producir de células madre mesenquimales no depende de que un paciente me lo dé sino depende más de mi capacidad de poder yo replicarla a través de los protocolos que existen para diferenciación y aspectos relacionados a multiplicación celular que llamamos expansión celular y esto es uno de los aspectos muy bondadosos que tiene en este caso el trabajar con células madre de cordón umbilical como una alternativa y finalmente o sea creo y es una de las preocupaciones que yo más tengo en el campo de la salud es cómo podemos proteger a nuestros colegas para que al momento de tener una alternativa terapéutica no tengamos que exponerlos en un momento dado aún innecesariamente a una situación de una exposición como paciente cosa que con células madre de cordón umbilical no sucede de hecho el tema de la revisión que es todo este tema de células madre de cordón umbilical la gente ha sido muy escéptica yo he pasado más de 15 años trabajando en eso el escepticismo me sorprendió como de un momento a otro la comunidad científica la comunidad global los medios han puesto atención a las células madre de cordón umbilical este estudio es que fueron los reportados en China específicamente fueron los primeros que alertaron de hecho yo tengo un continuo monitoreo en relación a estos temas y este fue el primero donde una paciente tratada con COVID-19 que estaba muy en forma recibió células madre de mesenquimales de cordón umbilical y la paciente mejoró en sí lo que hicieron con la paciente era que quiero dejar claro algo el tratamiento con un paciente con células madre no es solo las células madre en este caso la paciente de hecho en el protocolo venía mal sus parámetros venían mal entonces decidieron a alguien se le ocurrió colocar células madre vamos a saber por qué cuál fue la lógica en unos minutos pero decidió hacerlo y lo decidió hacer en tres dosis por tres días para el segundo día la persona había mejorado es importante mencionar que el China no solo fue las células madre también era coayuvante y todos los protocolos químicos actualmente son que ayudan a algunos protocolos farmacológicos para tratar a estas pacientes de esto se decidió hacer otro estudio de trasplantes para lo que son células madres negativas para lo que es la enzima convertida en ketenzina que mejoró a los pacientes con neumonía que fue la siguiente serie y sobre esta base se empezó a crear la experiencia de este tipo de tratamientos para cuando yo revisé esto en realidad era muy poca la cantidad me acuerdo que eran como 30 era uno de estos precisamente era uno de esto fue como la búsqueda que yo tuve ese día la decidí compartir clinicaltrials.gov pues es una buena fuente para saber cuáles estudios estaban realizando en ese entonces y ya entonces existían ya registrados algunos de estos estudios que se estaban realizando desde febrero más recientemente me han compartido por ejemplo en el caso de mi hermano que ya Israel demostró una tasa de supervivencia con 100% utilizando células madre en este caso de placenta el estudio ha tenido acceso la noticia sí pero el estudio no lo he encontrado y creo que es muy importante porque como entiendo hay colegas que están de España e hicimos esto con aspectos de España es que la sociedad española de inmunología en abril de este año dentro de un comunicado que hizo quisiera resaltar esto habló acerca o habla específicamente de la evidencia acumulada en materia de paciente COVID-19 se ha hablado incansablemente hacia las tormentas con citoquinas en este caso y que eso es principal o sea el foco central de la enfermedad es el punto de la tormenta de citoquinas entonces como ellos mencionaban dentro de las alternativas biológicas que se estaban testeando dicen en ese tiempo como por ejemplo interferón tipo 1 e incluso terapia celular adaptativa con células madre mesenquimales en casos severos en este último caso no se han visto digamos aspectos sólidos pero si se ha visto que ha habido efectos antiinflamatorios y sus efectos sobre células T que se encuentran en 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 España entonces de alguna manera estamos viendo que ellos mismos hablan acerca de los ensayos clínicos que los ensayos clínicos son necesarios por consiguiente como vemos este es un tema sumamente claro en función de lo que en otros países se está viendo que es poder realizar o establecer que hay una alternativa terapéutica que ya incluso en España se han recomendado las asociaciones en cuanto a utilización y aplicación siempre dentro del contexto de ensayos clínicos y perdón que esto insiste tanto pero no hay nada que deba estarse haciendo aplicando si no es dentro de este dentro de este ámbito porque esto salvaguarda mucho al cuidado de los sujetos especialmente porque son en estas ocasiones donde son más vulnerables a aspectos experimentales incluso con medicamentos cuando ellos deben ser tratados y los sujetos deben ser tratados con todo el respeto y todo el cuidado necesario a pesar de que es una emergencia tratarlos de hecho más recientemente algunas otras instituciones algunas otras compañías ya se encuentran haciendo ensayos clínicos en el hospital por ejemplo niño Jesús con tejido y cordón umbilical para tratar estos casos de mortalidad por COVID-19 esto es noticias recientes de la semana pasada en España y la más reciente si vemos acá el año 20 es que de hecho la FDA ha aprobado el uso de investigación con segnos mar y cordón umbilical para COVID-19 yo he quedado asombrado porque realmente esta es una situación que pues nosotros por 15 años de estar en el campo jamás jamás habíamos visto tanto interés de pronto lo que me hace ver también que sea a pesar de que esta tecnología y de que el celo de la madre cordón umbilical existe y hemos hablado de esto desde hace tanto tiempo hasta ahora se le está prestando atención precisamente porque ahora sale poco a poco toda esa evidencia que es importante ya que todo lo está de pronto empiezan a emerger todas estas informaciones que hablan acerca de todo el potencial terapéutico que existe que se ha venido hablando por más de una década no les digo en Estados Unidos aquí en Guatemala y sólo para tener una muestra y esta fue la antes de dar esta charla fui nuevamente a hacer una revisión de los 35 verdad que tenemos digamos hay 35 perdón eran más estudios son 35 actualmente antes eran como 12 estudios en febrero para entender un poquito acerca de lo que son las células madre específicamente mesenquimales pues hay una referencia de estudios publicados recientemente en el año 2020 donde se habla acerca de las células per se y pues aquí todos hemos estado escuchando una y otra vez qué es lo que está pasando con el virus SARS-2 coronavirus 2 en relación a su aplicación a la forma en que ocurre la enfermedad y pues prácticamente lo que estamos viendo es una línea celular en este caso que tiene que ver con el sistema inmunológico que se ve afectada y que tiene su base en células madre hematopoieticas e incluso los efectos que puede tener las células madre mesenquimales todas estas líneas celulares tienen que ver con algo que nosotros trabajamos que son las células madre hematopoieticas y que se ven afectadas bajo este tipo de enfermedad como pueden ver en esta misma publicación hay ya varios estudios registrados en las cuales se está utilizando tejido de cordón umbilical no estamos hablando de otros tejidos que también se está usando hay varios estudios ahorita utilizando estos ensayos clínicos utilizando este material ahora muy bien entonces prácticamente lo que nosotros tenemos que utilizar o tenemos es que las células madre mesenquimales per se tienen dos formas de acción que son inmunomodulación o diferenciación las células madre mesenquimales pueden indirectamente secretar varios tipos de citoquinas por secreción paracrina y también pueden interactuar con otras células inmune como son las células T, B, dendríticas, macrófagos, células NK y mejoran la función renal básicamente las células madre pueden actuar en un amplio espectro de aspectos relacionados al tejido inmunológico y también pueden tener acciones antimicrobianas indirectamente pueden influenciar la respuesta inmune como hospedero para otros patógenos y aumentan la actividad en los fagocitos así como pueden y se ha visto que aumentan la secreción de peptidos y proteínas antimicrobianas y expresar la indoleamina la interleuquina 17 y dentro de esto puede hacer que se puedan expresar la catelicidina L37 defensina humana epsidina y hipocalina y se han reportado en estudios preclínicos que las células madre mesenquimales pueden ejercer un efecto antimicrobiano en sepsis síndrome de distrés respiratorio agudo y fibrosis quística que tienen que ver específicamente con los cuadros clínicos que se ven en pacientes con COVID-19 así que concluyendo las células madre adultas de cordón umbilical poseen características antiinflamatorias y regenerativas son una alternativa para tratar pacientes con COVID-19 y es necesario aprovechar las capacidades biotecnológicas existentes en países de bajos y medianos ingresos para poder explorar alternativas terapéuticas innovadoras para COVID-19 y con eso finalizo muchas gracias me preguntan acá si hay ya experiencia de tratamiento con células madre en pacientes con COVID-19 en Guatemala no estamos trabajando en el protocolo precisamente para poderlo hacer pero no se ha hecho todavía con COVID-19 técnicamente se puede hacer muchísimas gracias doctor por su excelente charla y por el tiempo que tomó en estar con nosotros el día de hoy en la próxima y por el tiempo